¡Sí! ¡Qué feliz estoy en Cuba! ¡Cuéntame de ti! Desde la mañana me siento cansada, miro hacia el espejo y hoy nada me queda bonito. ¡Basta de sufrir! ¡Tengo que salir con este cuerpo y esta cara! ¡Voy a caminar la vaga! Atravieso el edificio, me tropiezo con Luisito que me dice... ¡Vecina, qué dulzura! ¡Se te fue la mano, la sabrosura! El primer hombre que encuentro y ya, ya se cambia la cara. ¡La cara no! ¡La vida me está cambiando! Acaba de empezar el día, no camino ni una cuadra, tres hombres más en la esquina, que me dicen y me cantan. Mi amor, si tú cocinas como tú caminas... ¡Uy, uy, uy! Ya llegando a 23, estiro el brazo y pregunto... ¡Súper, ¿hasta dónde llega? ¡Hasta donde quieras, mami! Por eso te invito a ti también, ven, ven a caminar la vaga. Y camina a la vaga, pa' que tú te sientas bien. ¡Caminará! Y camina a la vaga, conocerá cómo es. Ven y camina conmigo, transitamos su alegría. Esfruta las cosas buenas que da la vida, ya ni me da la vaga. Y camina a la vaga, pa' que tú te sientas bien. Que me siento como nueva. Y camina a la vaga, conocerá cómo es. Y verás que del andar de sus calles, conocerás caballeros que te dirán, ¡Vida mía, yo te quiero! Oye, Alexander, ¿tú también me quieres seducir con su trompeta? Abusador Y camina a La Habana para que tú te sientas bien Y camina a La Habana para que tú te sientas bien Y te vas a llevar por su ritmo, te va a gustar, te lo digo yo Atrevese y echa pa' acá, toda Cuba te espera Y yo también Y yo también Derechica, ven, camina a La Habana, camina a Comunidad, Santiago de Cuba Santa Clara, Pinal del Río, camina a Cuba Y como dice el Beni, ¡qué linda es Cuba! Quien la defiende la quiere más ¡Como yo!